¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Disparo más pase Bueno, pues vamos corriendo Yo estoy corriendo, en el mando solamente pongo como si fuera andando Pero pulsáis el botón de correr si queréis Soltamos todo y pulsamos B más A O círculo más X Disparo y pase Rápido, ¿vale? Hacemos el cambio Entonces nos paramos y luego ya, pues, burlamos al portero En este caso, una estrella en filigranas de falta Solo podéis hacer con el portero Para esta otra forma de pararse en seco Que es el amago de Rabona Vamos en una dirección Mantenemos pulsado LT o L2 Hacemos ese amago de tiro Y cambiamos la dirección, ¿vale? Todo a la vez, ¿vale? Pulsamos LT o L2 Hacemos el amago Disparo más pase Y cambiamos la dirección Todo a la vez, ¿vale? Bueno Creo que ha quedado bastante claro Bastante bien explicado Si tenéis alguna duda Me lo ponéis en los comentarios Y intentaré resolverosla, ¿vale? Pero es muy sencillo Es muy sencillo De verdad El amago de Rabona Cuesta un poco más Vamos Quien no sepa hacer esto, ¿vale? Que sería pararse en seco Ya, apaga y vámonos, ¿no? Bueno Nos puede servir para un montón de cosas Nos sirve para todas las partes del campo A mí especialmente me gusta pararme Más o menos por estas zonas, ¿vale? De... Dentro de la área En la frontal, ¿vale? Y activar algún otro Algún otro regate ¿Vale? O sea, hacer un combo, ¿vale? Por ejemplo este Fijaros Nos paramos en seco Dejamos que el rival pase ¿Vale? Tirándose Y le hacemos un sombrerito Bueno Bonito, ¿no? Para... ¿Otro tipo de regates? Bueno, pues hay tutoriales específicos Para cada regate, ¿vale? Para que sepáis cómo hacerlos Yo en este Me centro solamente En... Bueno, enseño cómo parar en seco Pero os quiero poner Eh... Pues todos estos Todas estas muestras, ¿no? Os paráis en seco Tenéis que hacerlo antes De que el rival vaya a venir, ¿vale? Si lo hacéis demasiado tarde El rival os quitará el balón Tenéis que hacerlo antes Y así el jugador Se pasará de largo Es un regate que tarda Unas decimitas Digamos en activarse, ¿no? Pulsáis B más A Y tardará un pelín Un pelín Un pelín de nada, ¿vale? Entonces yo ya lo he hecho ¿Vale? Ahora se para Y fijaros qué bien se queda Le hacemos una ruleta Y catapum Y catapum para adentro Bueno, qué golazo, ¿no? Ya sabéis Todos estos goles son online Eh... Food Champions Division Rivals ¿Vale? Son los... Es el único que juego Aparte de modo club Por supuesto Bueno, ya estáis viendo Aquí con Balotelli Nos paramos en seco Y hacemos un pase Normalmente esto es súper efectivo ¿Vale? Te paras Y haces un pase ¿Por qué? Porque el otro jugador Se va a ir corriendo para adelante Fijaros que pase más bonito Al hueco de Rabona Nos paramos con Balotelli Fijaros Ahora Hacemos un sombrerito Hemos hecho Que un jugador Se quede clavado ¿Vale? Cuando nos hemos parado en seco Y que el otro se pase de largo ¿No? O sea Eh... Nos hemos comido a dos Con dos regates distintos Pero en un combo ¿No? Hacemos Pararnos en seco Y después otro regate Aquí por ejemplo Nos paramos en seco Esperamos el apoyo Ahí está ¿Veis? Es muy sencillo ¿Vale? Y es un regate Súper efectivo Súper efectivo Ya digo Una estrella en filigranas Para hacerlo O sea que vamos Más fácil es imposible Vuelvo a repetir Por si alguien no me entendió ¿Vale? Para pararnos en seco Tenemos que soltar Todo el mando ¿Vale? Vamos corriendo Por ejemplo Pues soltamos el mando Dejamos de correr Y acto seguido Pulsamos el botón de disparo Y el botón de pase Prácticamente No a la vez ¿Eh? No a la vez ¿Eh? Primero disparo Y después pase ¡Tata! Vale, rápido ¿Vale? Bueno A ver Es un regate Que creo que La mayoría de la gente Sabrá hacer ¿Vale? Pero por si acaso Hay alguien que no Que está empezando Y que no sabe muy bien Pues es un regate Muy sencillito Es muy fácil de hacer Y además Bueno Para la gente Que ya sabe hacerlo Y que Lo suele utilizar Mucho y tal Nunca está de más Bueno Pues explicar O Cómo lo hace otra persona Porque fijaros ¿No? Otra vez fijaros ¿Eh? Nos paramos en seco El portero se tira Le hacemos una ruleta Y le metemos Este tremendo golazo Bueno Para quitar el hipo ¿No? Para quitar el hipo Ya digo ¿Eh? Lo podéis Como cada Cada jugada Es un mundo ¿Vale? En cada mundo Podéis hacer Este regate Y una cosa distinta Lo mismo Vamos a ver Lo mismo vamos a ver Luego con el Amago de Rabona ¿Vale? Nos paramos en seco Con el amago de Rabona Vamos a ver Por ejemplo Vamos a ver unos cuantos ejemplos Y lo dejamos Para que veáis ¿No? Bueno Fijaros Amago de Rabona Nos paramos en seco El jugador se tira ¿Vale? Es más complicado De hacer el amago de Rabona Yo lo entiendo ¿Vale? Que haya gente Que igual Al día de hoy Todavía Pues no le sale Porque no lo ha practicado Lo suficiente Igualmente Con pararte en seco Te vale igual ¿Vale? Solamente que el amago de Rabona Te deja quizás Mejor perfilado Dependiendo Para que tipo de regates ¿Vale? Que vamos a ver Luego a continuación Sin embargo El amago normal El stop dead Lo que consigues con el Es que estés En la posición En la que estés Siempre vas a mirar A portería Sin embargo Con el amago de Rabona Depende hacia donde te perfiles Depende de como vaya A la carrera Y depende De hacia donde estés mirando Se posiciona De una forma u otra ¿Vale? Vamos a ver aquí Un ejemplo Como nos podemos poner Mirando hacia arriba Si nos ponemos En la frontal Por ejemplo El amago saldría Mirando digamos Hacia atrás Y si vamos por abajo El muñeco miraría Para abajo Bueno es pillarle Un poquito el truquito Yo espero que os haya gustado Que os haya servido Sobre todo Que metáis muchos golazos Si tenéis alguna duda Ya sabéis Los comentarios están para eso Dejar un like Para apoyar el canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Junto al experto Con mis conocimientos Yo por el momento Con el paso del tiempo No digo ser el mejor Porque lo demuestro Y si vas de bueno Verás que no te temo Me mido con todo Solo yo te pongo freno Soy el fenómeno Entro sin aviso No vine a pisarte Porque yo te pulverizo En este puto vuelo De tu ego Te despojo Fluye y te... No